Disfruté mucho trabajar con personas de gran calidad, de ética profesional y dispuestas a ayudarme cuando lo necesitara. Disfruté del cambio drástico que existía de trabajar en un banco a trabajar en una empresa de tecnología. Claro que también disfruté en ese entonces de las instalaciones nuevas, totalmente diferentes y un ritmo de trabajo más profesional. También disfruté de los eventos de integración de SAS que nos permitieron en muchos aspectos conocerlos mejor y crear ese sentido de camaradería y pertenencia a la familia de SAS. Me causa mucha emoción y nostalgia, ya que mi tiempo en SAS México fue muy, muy bueno, de mucho aprendizaje. Además de permitirme colaborar con personas de mucha calidad profesional, tenían también una sensibilidad humana y gran compañerismo. Les cuento rápido que me uní a las filas de SAS en agosto de 2017 como becario y en enero de 2018 firmé mi contrato oficial como consultor de SAS México. En realidad cuando estuve en SAS México, en todos los proyectos en los que participé, aprendí muchas cosas. Además de haber tenido la oportunidad de conocer personas expertas de negocio, la oportunidad de moverme al Headquarters de SAS llegó después de haber estado en el proyecto de Offshore y haber salido de SAS México. Seis meses después me llamaron del equipo en el que estuve asignado en SAS USA para invitarme a formar parte de su equipo de trabajo. Fueron momentos llenos de emoción desde la despedida de la familia y amigos, así como llegar a un lugar totalmente nuevo para nosotros, para mí y mi familia. Mi primer día en la oficina fue muy cálida, con un campus espectacular y un equipo dispuesto a hacerme sentir bien recibido y cómodo. Respecto al rol del equipo de operaciones, nos encargamos de que los procesos de los clientes que tenemos alojados en los sistemas de SAS siempre estén actualizados y funcionando al 100% para cumplir con un contrato de alta disponibilidad. Llevo alrededor de ocho años en el mismo equipo y claro que he recibido promociones y reconocimientos internos de crecimiento profesional, como fue de pasar de ser consultor técnico hasta llegar a ser líder técnico de algunos de los proyectos de retail y prevención de lavado de dinero. A mis compañeros y amigos de SAS México, muchas felicidades por estos 30 años. Les envío un cálido abrazo y que sigan cosechando muchos éxitos en este 2022. Gracias por ver el video.